Ya estoy cansado de tus mentiritas Debes de hablarme con la verdad Mira que Dios castiga al mentiroso Y el mentiroso yo creo que al infierno irá Son mentiritas, son mentiritas Las que me dicen a cada rato Son mentiritas, son mentiritas No seas así con el que te ama tanto A veces dices que estas cansada Te duele el cuerpo y te sientes mal Mas sin embargo se que no es cierto Porque te veo con otros pasear Son mentiritas, son mentiritas Las que me dicen a cada rato Son mentiritas, son mentiritas No seas así con el que te ama tanto A veces dices que estas cansada Te duele el cuerpo y te sientes mal Mas yo comprendo que eso no es cierto Porque te veo con otros pasear Son mentiritas, son mentiritas Gracias por ver el video.